Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review más en el cual les comento y les muestro uno de mis artículos de colección y ahora en esta ocasión vamos a revisar otro más de mis autitos Ticats y en esta ocasión es otro de la marca Hot Wheels y bueno, en esta ocasión les voy a revisar una camioneta, una camioneta pick up de carrera precisamente modificada que es de la marca Hot Wheels y bueno, en esta ocasión es una camioneta clásica modificada de carreras y se trata en esta ocasión de la Studebaker Champ año 1963 versión Hot Wheels bueno, acá pueden ver a este vehículo, como yo ya les dije, esta es una camioneta pick up y es marca Studebaker, modelo Champ año 1963 y bueno para partir voy a decirles la información de Wikipedia de la marca Studebaker y bueno, como sabemos originalmente Studebaker como sabemos Studebaker era una compañía estadounidense que primero empezó su historia fabricando originalmente carruajes de caballos su cuartel central estaba en South Bend en India y recordemos que en esa misma, o sea en South Bend en Indiana, eso quería decir Indiana y en ese mismo condado y en ese mismo estado estadounidense y en ese mismo condado estaba también, como yo ya dije, estaba su cuartel central y su fábrica y hoy en día en esa misma ciudad está su museo nacional y bueno, además tuvo un edificio en Broadway, precisamente en Manhattan que se llamaba Times Square y bueno, se fundó en el año 1852 y como yo ya dije al principio, fue fabricante de carruajes de caballos y empezó a institucionalizarse en el año 1868 y además nació como Studebaker Brothers Manufacturing Company y también, aparte de fabricar carruajes y carretas, también fabricó arneses y además recordemos que a principios del siglo pasado empezó a involucrarse en el mundo automotriz y además en el año 1902 empezó su fabricación de automóviles sus primeros vehículos eran vehículos eléctricos y empezó dos años después, en 1904, con vehículos con motor de combustión interna y se producían y vendían bajo el nombre de Studebaker Automobile Company y bueno, recordemos que también tuvo alianzas con otras marcas por ejemplo, se fusionó, tuvo una fusión fallida con otra marca automotriz estadounidense llamada Packard y bueno, y se fusionó, y ahí se creó como la Studebaker Packard Corporation y bueno, recordemos que cesó, detuvo su producción definitivamente el 20 de diciembre del año 1963 y el último modelo de la marca Studebaker rodó de la línea de montaje en Canadá o sea, precisamente en el estado canadiense Ontario en Hamilton el 17 de marzo del año 1966 para el Día de San Patricio y bueno, y empezó, y después de que cesara de manera definitiva su producción de automóviles empezó a fusionarse con otra marca de otro tipo de, que fabricaba otro tipo de productos y bueno, eso es todo lo que yo sé en cuanto a la historia de la marca Studebaker y cabe recordar que como yo ya le dije al principio Studebaker en Indiana, o sea, donde estaba su cuartel central la ciudad South Bend precisamente donde estaba tanto su fábrica principal como su cuartel central empezó a, tiene allí precisamente su museo oficial llamado Studebaker National Museum y exhibe diversos carruajes y carretas de caballos así como sus diversos, sus diversos coches, pick-ups y camiones que fabricó a lo largo del tiempo y bueno, eso es en cuanto a la historia de la marca Studebaker y bueno, ahora les voy a, ahora sí vamos con el modelo bueno, podemos ver que, bueno, podemos ver que los colores que predominan en esta pick-up, en esta camioneta, es el color negro con detalles, por ejemplo, en dorado y en rojo y bueno, podemos ver que tanto la parte del capó como del techo está atravesado por una línea que tiene el patrón de una bandera a cuadros podemos ver que tiene también que el borde del capó tiene un, es de color rojo precisamente así como la parte del capó de la mencionada, de la mencionada línea de bandera a cuadros también es de, también su borde de color rojo y bueno, podemos ver que sus llantas son negras y podemos ver que tienen un borde en cromado plateado bueno, podemos ver que tiene, bueno, ahí podemos ver el logotipo de la marca Studebaker aquí y podemos ver que tiene más logos de otras marcas por ejemplo, Goodyear y podemos ver que tiene estas estas que son de unas marcas que no sé, que no las conozco por favor, dígame en los comentarios de este mismo video de qué son esos logos por favor, porque no sé bien de qué son esos logos y no sé cómo se llaman esas marcas y bueno, podemos ver que en ambos costados de las puertas tiene el número 63, el dorsal número 63 bueno, el mismo año en el que hace referencia al último año de producción de esta marca Studebaker y bueno, podemos ver que encima de su número, su dorsal está el emblema de la marca Hot Wheels en color rojo y bueno, podemos ver que la parte de la cama de la pick-up que está levantada es de color rojo también así como los asientos así como los asientos el tablero el volante y la palanca de cambios así como los así como los umbrales de las puertas son de color rojo como ustedes pueden apreciar muy, muy bonito este autito y bueno, podemos ver bueno, acá no está no tiene nada detallado en la parte posterior salvo que está simulada aquí están simuladas las luces traseras las luces posteriores así como la puerta de la pick-up y bueno, ahí podemos ver que están simulados pero no tienen detalle no tienen pintura ni los faros ni la parrilla como ustedes pueden apreciar y bueno muy, muy bonito este muy bonita esta camioneta de carreras y bueno, ahí podemos ver que las ruedas de mi coche se deslizan perfectamente como ustedes pueden apreciar este también lo compré junto con otros Hot Wheels que ya he revisado también lo compré como producto de como producto nuevo lo compré como artículo segunda mano lo compré con caja incluida con empaque incluido y bueno y bueno y finalmente para recomendarlo se lo recomiendo a todos los fanáticos como yo de cualquier marca Dautitos Ticats a los fanáticos de los coches clásicos también se los recomiendo 100% o sea 100% y también se los recomiendo 100% a los que son fanáticos de la marca Studebaker y a otra marca de vehículos clásicos bueno se los recomiendo a todos a todos los entusiastas del mundo automotriz y bueno también decirles bueno como les dije al principio este no lo compré como producto segunda mano lo compré como artículo nuevo con caja incluida en una bencinera acá en Santiago de Chile me costó bueno me salió me salió como 4 mil y algo cuando lo compré con el otro Hot Wheels el Batimóvil en versión Túnez y bueno y me encantó mucho esta camioneta cuando la vi por primera vez de hecho la vi por primera vez pero en otras versiones y bueno y con esto bueno finalmente doy por finalizado este video review recuerden por favor al ver este video comentar suscribirse a mi canal TF Coyote F1 dar su me gusta activar la campanita de las notificaciones y compartirlo como cada uno de mis propios video reviews y con esto cierro este video adiós camifuera chao